Puerto Plata, buenos días, República Dominicana, buenos días, el mundo. Esto es al día con Puerto Plata por la estación radial La Reina 98.9 FM para toda la costa norte y el país. Bueno, toda la costa norte porque llegamos para toda la provincia y un poquito más allá. Y obviamente para todo el país y el mundo, vía nuestras plataformas digitales, dígase a nuestro canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube como La Reina 98.9 FM. También estamos en vivo a través de Facebook, Instagram y por supuesto a través también de nuestra página web. Nuestra página web, visítela www.lareina989fm.com Un servidor que se acaba de integrar, Félix Montán y quien les habla, Juan Enrique Tavares, estarán con ustedes y Daniel Suárez hasta las nueve de la mañana. Así que el tiempo promete, un poquito de lluvia anoche. Ayer iba yo llegando, señor Félix, a la feria agropecuaria, perdón, a la feria ganadera ecoturística del CUPAY y cuando yo llegué, arrancó a llover y no pude ni siquiera entrar, porque imagínense lo dasal que se arma ahí. Entonces la mayoría de personas salieron a eso alrededor de las 5, 6 de la tarde, salieron ya hacia sus hogares, pero estaba muy, muy concurrida. Fue un éxito realmente, a excepción de ayer tarde que comenzó a llover. Muchas, muchas personas iban incluso el domingo por la tarde, pero debido a la lluvia, muchos se devolvieron y otros no pudieron ni siquiera entrar. Buenos días, Félix Montán. Bueno, saludos a Enrique, saludos a los amigos que siguen este espacio del día con Puerto Plata, y saludos para Daniel Suárez. Pero ciertamente que ya ayer tarde noche, pues las lluvias provocaron un cambio de las agendas de los visitantes a la feria. Obviamente no de la feria, que tiene su fecha y su programación para hacer ejecutarse. Pero la feria y la lluvia tienen una cosa interesante, y es que los que están ahí son ganaderos. Y cuando ven un chubasco de esta naturaleza, aunque no haya mucha gente, saben que va a haber mucho pasto. Y las redes entonces van a poder disfrutar del verdor que generan estas pequeñas lluvias. Así es. El día de hoy todavía está un poco nublado, pudiese haber un poco de cambios en el clima durante el día. Vamos a esperar. Sin embargo, hay que reiterar que este es un tiempo caluroso, mucho calor. Y la idea es que haya sol, pero ahí estamos en plena temporada ciclónica, y este mismo caliente, este mismo calor en el Atlántico crea situaciones que permiten lluvias. Así es. Vamos a permitirnos leerle brevemente el informe del tiempo, ¿verdad? Desde el Instituto Dominicano de Meteorología. Dice que para hoy, algunos chubascos matutinos se esperan hacia las provincias del litoral cibaeño, como, perdón, caribeño, como Pedernales, Barahona, Asua y Peravia. En la tarde, la intersección del viento con la orografía y los efectos de una vaguada, escuchen, de una vaguada, en varios niveles de la tropósfera, incrementarán la nubosidad, especialmente hacia el sureste, noroeste, norte, la cordillera central y la zona fronteriza, ocasionando algunos inmoderados aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades como Alto Mayor, El Ceibo, Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Monte Plata, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, nuestra provincia, España, Hermanas Gravar, entre otras. Pero, obviamente, dice el Indome que va a continuar, debido al viento cálido de componentes sur sureste, continuarán calurosas las temperaturas, principalmente durante el día. En consecuencia, recomiendan a tomar suficiente líquido. Así es. Esa es la realidad. Sí, esa es la recomendación más mejor que se puede dar para esta época cuando siempre hace mucha calor. Hoy, en el día de hoy, hoy, ¿verdad? Tengo aquí, es el 54 aniversario o conmemoración del asesinato de Amin Abel Hasbun. Eso, hay una ofrenda floral, aquí en la universidad. Aquí, porque es en el centro, en la sede central. Es en la sede central, es en la sede central. Ah, en la sede central, la Facultad de Ingeniería. Exactamente. Un día como en la emplanada de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Hoy, 23 a las 9 de la mañana, una ofrenda floral para el recordatorio, la conmemoración del asesinato de Amin Abel Hasbun. Bueno, así, tremendo recordar que Amin Abel Hasbun fue un dirigente estudiantil, el cual incluso sacrificó su vida en beneficio ahí de mejores conquistas sociales en la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo. Era en unos tiempos un poquito difíciles. No me imagines, con el régimen balaguerista nadie se metía. Sí, porque Balaguer fue un político que le tocó a este país interesante, pero fue un político de transición, porque veníamos de esos espacios dictatoriales, esos espacios fuertes a los que él era miembro y conocía. Balaguer participó en los gobiernos de Trujillo y conocía mucho de ese sistema. No dejó de ser un gran conocedor, un hombre, un gran intelectual, pero la época era un poco difícil y eso permitió que pasaran algunas cosas en los gobiernos de Balaguer, que todavía la gente, hasta el día de hoy, considera que Balaguer fue una persona que quizás no merece todo el reconocimiento que se le ha dado. Sin embargo, yo he comenzado a verlo desde un punto de vista más real, he comenzado a verlo desde la época, y hay que imaginarse entonces si esos años de Balaguer no se hubiesen dado a donde estuviéramos hoy. Quizás hubiésemos avanzado un poco, o quizás tuviésemos un poco de retroceso, pero definitivamente no podemos saber qué habiésemos logrado o dónde estuviésemos. Yo creo que Balaguer fue el doctor Joaquín Balaguer, los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer fueron unos años de transición que se dieron en el país, de pasar de ese régimen autoritario a un régimen ya al que tenemos hoy, que es un poco más pacificado, o más pacífico, con otra perspectiva de vida, otra perspectiva del tema de la democracia, aunque mal practicada, pero al menos la tenemos, y eso es lo que importa. Lamentar, como siempre, todos esos casos que en su momento se dieron, y este es uno de ellos, la muerte de Amin. Así es. Mire, el presidente de la república salió ayer hacia Nueva York para participar en lo que es ya la Asamblea. Asamblea General de las Naciones Unidas, y también agotar una serie de actividades que creo que se extiende, sí, se va a extender hasta la actividad del presidente, la agenda, hasta el jueves que viene, o sea, el jueves de esta semana, perdón, no el jueves que viene, sino de esta semana. Entonces, de acuerdo a una información, tenemos un audiovisual donde el mandatario, al llegar a la ciudad de Nueva York, ofreció unas declaraciones en el que reiteró y está instando a la comunidad internacional a reiterar su apoyo al gobierno haitiano, a Haití, para que cumpla con todos los compromisos asumidos de establecer el orden. De acuerdo a lo que ha expresado Luis Abinader, ¿verdad? Al ofrecer unas declaraciones, él está obviamente pues llamando a la comunidad internacional una vez más para que apoyen al gobierno de transición haitiano y pues este a su vez pueda organizar unas elecciones en ese vecino país y también para lograr la paz. Que se ha apaciguado un poco. Sí. Hay que decirlo que después de la llegada de las tropas kenianas, que por cierto, vi que van a mandar, vienen 600 más de Kenia, vi ahí la información que más adelante cuando estemos tratando las internacionales vamos a referirnos a eso y obviamente las fuerzas kenianas y las otras que han llegado, ¿verdad? de apoyo, pues han tranquilizado un poco las bandas. Sin embargo, no se han agarrado a los cabecillas. O sea que de nada hacemos si no cortamos la serpiente por la cabeza. Si no apresan a esos individuos, a esas cabezas de esas bandas en Haití, el problema va a seguir cuando mañana se retiren las fuerzas kenianas y la fuerza multinacional que están en apoyo a Haití. Que no es un problema tan simple. Porque una gran parte de las cabezas de esas bandas no solo son bandidos, son políticos. Así es. Entonces, cuando tú entras a la política, se supone que hay unos derechos que tienen, pero no, no hacer lo que ellos han hecho, pero entonces se le ve como una cosa política. Este es interesante el tema, ¿eh? Muy interesante. Vamos a escuchar entonces... Al presidente ahí con las declaraciones, ¿sí? Sí. La misión que se encuentra en Haití en este momento pasa a ser una misión de Naciones Unidas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso lo estamos estudiando con nuestra misión aquí en las Naciones Unidas. Mañana estaremos dando la... nuestra presentación con lo que tiene que ver ya de la visión de futuro y el miércoles ya va a ser nuestro mensaje en las Naciones Unidas. Estamos haciendo reuniones bilaterales. Lo importante es que la comunidad internacional reitere su apoyo a Haití. Esa ha sido una situación que nosotros hemos tenido por tres años. Hace tres años yo vine a gritar por la situación como estaba Haití. y la comunidad internacional tiene que cumplir con los compromisos que ha hecho. Estados Unidos ha apoyado, otros países tienen que hacerlo y no olvidarse de Haití. Porque los dominicanos estamos y hemos cargado muy pesado. ¿Está incriminado o está peor la situación de Haití en este momento, presidente? Bueno, esto es estable con la situación de la misión pero tiene que realmente tener mucho mayor apoyo. Se va a reunir con Gary Coltero. No tenemos pendientes las reuniones pero sí nos vamos a reunir con el presidente Ruto de Kenia. Muchas gracias. Bueno, ahí está la declaración del presidente de la República. Luis Abinader que va a Naciones Unidas donde tendrá una alocución, una participación. Aquí ya se ha dicho que el presidente de la República se va a dirigir a algunos temas en orden de prioridad. Es el caso de Haití como muy bien lo señala y tengo entendido también que el presidente hablará de otros temas muy importantes para el país y para la geopolítica. Así que vamos a a ver cómo será esta participación que siempre es buena y gracias gracias que siempre es buena del presidente y él ya lo ha dicho estuvo ahí eh diciéndole a la comunidad internacional que se comprometiera con el tema haitiano y vuelve para decirle a los a la comunidad internacional que deben cumplir con la responsabilidad o lo que antes se había hablado que era cumplir con los compromisos que habían asumido para el pueblo haitiano. es decir que yo creo que esta participación del presidente de la república será muy muy interesante en varias formas pero una de ellas tiene que ver con los tratados o con lo que va a tratar con referente a Haití. el mandatario dominicano también participará en las cumbres del futuro de la ONU es otra actividad que tiene el presidente de hecho es una agenda muy apretada dice que el jefe de estado llegó acompañado de una reducida comitiva dice que la agenda incluye el ayer que era domingo 22 el jefe de estado en las 3 de la tarde participó en la presentación de los dominicanos de la de un documental lo trinitario de radio televisión dominicana luego asistió al anuncio sobre el acuerdo de cielo abierto que será presentado por el congresista estadounidense que fue presentado de origen dominicano Adrián Adriano Espallat ambos encuentros se celebraron o se presentaron en el en el colegio Juan Pablo Duarte a las 5 de la tarde del día de ayer entonces el presidente de la república tuve una actividad con el instituto dominicano y instituto se llama instituto dominicanos y dominicanas en el exterior y ya para hoy que es lunes el mandatario a la nueva de la mañana es decir que eso es en una hora y algo participará en el panel sobre política económica global en el marco de las cumbres anual de concordia eso es en la ciudad de Nueva York justamente en el hotel Times Quartz así se le llama me parece a las 2 de la tarde el jefe de estado eh encabezará el un evento de alto nivel en la USAID en la USAID sobre el futuro sin plomo eso es hoy también para las 3 de la tarde será la locución del presidente Abinader ante las cumbres del futuro de la sala de la sala de la asamblea general de la ONU a las 4 de la tarde encabezará la semanal que tendrá lugar en el West Club 51 Street 51 eso es calle ¿verdad? en Nueva York 1018 eso es como al revés porque porque en Estados Unidos es al revés señor o sea ¿cómo se escribe Daniel? es al revés aquí decimos calle calle 4 número 51 allá es como al revés 51 a la calle 4 por eso lo vemos como un poco diferente mire y ya para las 6 de la tarde tendrá una participación de recepción del jefe de Estado de la reunión anual 2024 de la iniciativa Globac Clinton eso es también en Hinton en Nueva York bueno la agenda es bien prestada para hoy y para el resto de la semana del presidente mañana martes tiene varias actividades el miércoles por igual el jueves tiene algunas y el regreso a su país es decir que la agenda mañana vamos a ver un poco la agenda del presidente del día de mañana sin embargo eso es lo que tiene para hoy y es interesante será interesante a la locución del presidente y su participación en estas actividades en Estados Unidos así es miren señores no podemos aunque fue una fecha que ayer la estuvimos conmemorando no podemos pasar por algo porque ayer se cumplieron 21 años del terremoto que salió a Puerto Plata de 6,5 grados en la escala de ricos especialmente con su epicentro aquí en Puerto Plata la ciudad y este movimiento telúrico pues recordemos que dejó una persona fallecida aquí en Puerto Plata y dos en San Francisco de Macorís y también obviamente daños considerables como a escuelas hubo dos centros que colapsaron recordemos el plan reforma aquí el Gregorio Urbano Gible reforma al igual que el otro también el José Dubó también edificaciones de comercios e instituciones públicas también sufrieron daños pero también hubo varios edificios de comercio que se desplomaron recordemos que ayer reitero hace 21 años ya de ese terremoto con respecto a esto el entonces presidente Hipólito Mejía declaró Día Nacional de Prevención de Desastre y Atención a Emergencias de esa fecha para acá del 2003 para acá que ocurrió el terremoto de Puerto Plata es que los gobiernos últimos le han estado dando más importancia a estas situaciones que se presentan verdad y han estado incluso preparando un poquito más se han estado haciendo incluso simulacros todos los años se hacen en las instituciones públicas hasta dos veces al año etcétera para cualquier cosa de de estos de la idea principal por supuesto es concientizar si a la ciudadanía y yo creo que que se ha hecho quizás no todos los que necesitamos pero se ha iniciado a hacer desde el punto justo que muchas veces es desde los centros educativos para que los niños y jóvenes que participan allí tengan los conocimientos tengan la idea porque nosotros vivimos en un lado del mundo que la tierra no tiembla tanto como es el caso de Asia un ejemplo que tiembla la tierra todos los días nosotros en ocasiones recibimos un terremoto de hecho pues terremoto pequeño gracias a Dios pero la idea es preparar a la a la gente la ciudadanía para en caso de terremoto pasar de la teoría a la práctica porque todos aquí somos unos genios todos sabemos siempre algo que hacer pero en el momento que usted le llega es un poco complejo por eso los simulacros son buenos porque ciertamente simulan un momento determinado y le da una idea para hacerlo rápido para tomar las decisiones rápidas y ese levantamiento que se hace ahí nos dice a nosotros cuántos errores hay que corregir que yo creo que en las instituciones públicas hay que hacerlo sin avisar a ver cuál es la respuesta sería como le digo coordinar con el director vamos a poner un ejemplo en el hospital se coordina con el director los muchachos de la defensa civil están por ahí cerca y accidentalmente ¡pah! un simulacro de terremoto entonces ahí vamos a ver cuáles son las respuestas del personal de todo el que está ahí y con eso se hace un levantamiento entonces pudiésemos reorientar mejor porque no es lo mismo ¿eh? un terremoto o un simulacro avisado que es un simulacro sin avisar si usted está avisado pues entiende no, no, claro pero si usted lo hace muchas personas lo cogen de relajo en las instituciones y en las empresas pero alguna gente lo hace pero hay que hacerlo fuera del país yo tengo entendido y en los casos yo creo pero hay que hacerlo incluso eso que usted dice están en las plazas en las plazas en las plazas hay que hacerlo aquí de manera sorpresa aquí para ver cómo reacciona cómo reacciona la gente yo creo que si no me equivoco para irnos al corte sí en buques en todas esas cosas cuando hay nada más cuando no hay riesgo de los pasajeros y esas cosas digo yo en caso que sea un buque de crucero porque hay otro tipo de buques se simulan algunas cosas se incendian cosas para ver la reacción de la gente ante los incendios y son parte del simulacro de la preparación que deben tener así es señores vamos a una breve pausa cuando regresemos venimos con mucho más informaciones y análisis de los temas locales nacionales internacionales no le cambie porque le vamos a decir cuál fue el resultado de la visita de José Ignacio Paliza aquí a Puerto Plata con el ministro de medio ambiente también para irnos a breve adelante señor director perdón